¡Ya! ¡Ya, Bustín, no te preocupes! Yo sé que a los usuarios nos va a experimentar hablar, pero vamos a estar aquí en la noche para darle duro a ti en San Juan del Río. Hoy es ese sombrero que me regalaron de aquí de Tequisquiapa. Me va a servir para Guerrero. Pasado mañana a Guerrero, también les invito a Tetla, de Comofor. Ahí vamos a estar, y mi sombrerito me va a librar del sol. Entonces nos vemos en la noche aquí en San Juan del Río, en la feria de San Isidro. Ya están todos los equipos. Todos. Bueno, amigos, pues aquí estoy con mi amigo Agustín, y nos estamos viendo. Está el cartel completo, ¿no? Cartel completo. Todos con su propio equipo. Nadie viene así de cabina, no. Todos vienen con su propio equipo. Hasta pronto, amigos. Sí, sí. Los esperamos. Gracias. Pues ahí está el montaje del escenario. Ya empezamos. Un saludo a todos los que están viendo esta transmisión. Pues aquí estamos. Y los esperamos hoy en la noche. Se abren puertas a las 8 de la noche. Y bueno, amigos, no nos queda más que desearles un muy buen sábado. Pásenla muy bien. Y nos vemos en un ratito más aquí en San Juan del Río, en la feria de San Isidro. Hasta luego.